Hola, mis amados, qué alegría poder estar con ustedes en este momento de fiesta, de celebración, donde ustedes están celebrando el aniversario número 16 de este ministerio tan hermoso de la congregación ICTIS. Damos gracias a Dios. Esa sigla significa Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador. Ese es el todo para nosotros, Jesucristo. Saludo a cada uno de ustedes, a cada familia representada en la iglesia, a la pastora Belén, a sus hijas, a toda la familia Mata. Damos gracias a Dios porque ha estado con nosotros y cuando digo nosotros me estoy incluyendo en ustedes porque soy parte de ustedes. Me siento muy honrado de ser padre de esta casa. Dios ha sido muy generoso, muy bueno. Y como digo siempre en nuestra congregación, cuando estamos de fiesta, celebrando un aniversario, no estamos celebrando una fecha, estamos celebrando las obras de Dios, la fidelidad de nuestro Dios. Podemos ir al pasado y seguir las huellas de la fidelidad y el respaldo de Dios y hacer como hizo el profeta Samuel en aquella célebre ocasión. Levantar la gran piedra, la piedra Ebenezer, que significa hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Esa piedra, Jesucristo, esa roca donde se fundamenta el reino de Dios en su fidelidad, como dice el salmista en el Salmo 89, que la justicia es el cimiento de su trono, también la verdad y la misericordia, la emunal, la fidelidad de Dios. Destacamos su misericordia, su generosidad. Dios guarda verdad para siempre. No se olvida de lo que ha salido de su boca. Así que celebren, festejen. Las obras de Dios son dignas de ser recordadas, de ser mencionadas, proclamadas, también recordadas. Traer a la memoria, como dice el salmista, los años de la diestra del Altísimo. El que conoce a Dios le alaba por sus obras. Sus obras son magníficas, son poderosas y son obras de amor. Y por ser obras de amor, pues eso nos estimula a nosotros a bendecir a nuestro Dios por su generosidad. La palabra hebrea, gracia, significa condescender. Cuando un superior se inclina ante alguien que es inferior para ayudarlo, para bendecirlo. Y eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. El Señor ha descendido en todo el sentido. Cada vez que Dios hace algo por los hijos de los hombres, está condescendiendo. ¿Por qué? Porque Él es el alto y el sublime, el que habita en la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Pero dice la palabra que Él desciende de lo más elevado para vivificar el espíritu de los quebrantados. Cuando el Señor ve a alguien humillado en su presencia, con un espíritu correcto, un espíritu humilde, un espíritu manso, un espíritu de dependencia de Dios. El Señor se mueve a misericordia y desciende de su trono alto y sublime y viene a condescender, a ayudarnos. Todos somos testigos de esa generosidad de nuestro Dios. Así que celebramos las obras de Dios. Traemos a la memoria sus maravillas antiguas, sus hechos de generación en generación. Bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Ahí, ahí donde tú estás, alabando a Dios con tus hermanos, bendice a Dios. Demos gracias al Señor nuestro Dios. No atribuyamos ningún despropósito a nuestro Padre. Ustedes han sido muy, muy probados. El año pasado perdieron a su pastor, una gran pérdida, una pérdida humanamente reparable. Pero el Dios del cielo no aflige voluntariamente a los hijos de los hombres. Dice su palabra. Cuando él lo hace es porque es absolutamente necesario. El plan de Dios siempre es el mejor. Dice que su voluntad es agradable y perfecta. Agradable cuando andamos en el espíritu. Cuando ponemos los ojos en el efecto de las pruebas, en las aflicciones, entonces posiblemente nuestro hombre adánico no interprete de la misma manera, no juzgue de la misma manera. Pero cuando estamos en el espíritu y conocemos que los caminos del Señor son perfectos, que aún sus juicios son justos y verdaderos, entonces vamos a bendecir su nombre siempre. Como dice el salmista, alabaré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Amén. Las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. Dice el salmista. Así que, mis amados, gocémonos y alegrémonos en Jehová nuestro Hacedor en este día. Festejen, aléguense, gócense, feliciten a Dios por ser tan bueno, tardo para la ira, grande misericordia. No merecemos nada. Sin embargo, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Estamos completos en Cristo. No nos falta nada. Así que bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesucristo en este día. Me uno de corazón a ustedes para festejar y celebrar y hacer memoria de las obras del Señor. Quiero, mis amados, compartir un mensaje con ustedes que considero de suma importancia. Quiero leer un pasaje de la Escritura que es muy citado y muy conocido. Se encuentra en Segunda de Timoteo, en el capítulo 4, los versículos desde el 6 hasta el 8. Y dice así el apóstol Pablo. Porque yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El apóstol Pablo estaba preso en Roma, según se cree. Este fue el último capítulo que él escribió. Esta es la última carta o epístola que él destinó, en este caso, a Timoteo. Así que tenía una cita con la muerte. Y él usa un lenguaje, un lenguaje, diríamos, de adoración. Un lenguaje que tiene que ver con el culto de Israel. Cuando él dice ahí, yo estoy listo para ser sacrificado. Dice, porque yo estoy para ser sacrificado. En el original, él quiere decir, yo estoy listo para hacer una ofrenda de libación. Una ofrenda de libación era cuando se tomaba el aceite y el vino, que eran los dos líquidos que se usaban para la libación, y se derramaba sobre la ofrenda. En realidad, la libación no era tanto una ofrenda. Era un elemento para complementar la ofrenda. Entonces, como Pablo había dedicado su vida al Señor y se consideraba como Jesús una ofrenda, una ofrenda dedicada a Dios, y él sabía que ya llegó el tiempo de que esa ofrenda fuese ofrecida a Dios. En este caso, su martirio. Iba a entregar su vida como el Señor Jesucristo. Él dice, yo estoy ya para ser sacrificado. El tiempo de mi partida ha llegado o está cercano. Y dice, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera y he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor Juez justo en aquel día. Y no solamente a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. El apóstol Pablo ahora pasa del lenguaje del culto al lenguaje militar de la milicia. Pablo expone aquí, usa una metáfora muy interesante, porque nadie es coronado en una batalla si no gana la batalla. Él dice, yo he peleado la buena batalla. Así que, para uno ser coronado, uno necesita haber peleado antes. Y él usa en esta epístola dos veces esa metáfora de la corona. Y fíjense ustedes, aquí, después voy a juntar los dos textos. En el capítulo 2, yo leí en el 4, el capítulo 2, él dice lo siguiente. Miren ustedes lo que dice en el capítulo 2, versículo 5. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Noten ustedes, 2.5 de segunda de Timoteo. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El apóstol Pablo aquí usa otra figura, otra comparación, otra metáfora. Y él dice aquí, mis amados, que el atleta para ser coronado debe correr, debe luchar legítimamente. Legítimamente significa de acuerdo a las normas, de acuerdo a las leyes de la competencia que sea. Pero él está haciendo alusión a los Juegos Olímpicos que se originaron en Atenas y que después pasaron a Corinto y a otras ciudades. Y hoy en el mundo entero, cada cuatro años, se celebra en el mundo las Olimpíadas. Creo que este año va a ser en Tokio, en Japón. Entonces, el apóstol Pablo también escribiendo a los corintios hace alusión a esos Juegos y habla del esfuerzo, la disciplina del atleta. Cómo el atleta se esforzaba, se esmeraba, haciendo grandes sacrificios para prepararse en su entrenamiento, para competir. Y de su entrenamiento dependía si iba a ser triunfador o no. Entonces, al que ganaba, a ese se le coronaba con diferentes coronas. Era más bien algo simbólico porque había coronas que eran coronas de pino y también eran lo que se llama guirnaldas, diademas, coronas, laurel, pino y otros árboles se usaban más bien en un símbolo. En la Biblia, la palabra corona significa el atavío de la cabeza que es insignia honorífica o símbolo de dignidad. Es un atuendo que más bien es algo honorífico, es algo simbólico. En el caso de la coronación de un atleta, es una representación de que ese atleta superó a los demás y por eso recibe, hoy les dan trofeos a los que ganan las competencias. En la antigüedad eran coronas, guirnaldas. Entonces, ese atleta se distinguía. Para el país nativo de ese atleta o la ciudad a la cual pertenecía era considerado un orgullo, él era un héroe, así como sucede modernamente en nuestros países cuando un equipo gana que lo celebran en la ciudad con algarabía y de muchas maneras. Así pasaba en la antigüedad. Ganar una corona es ganar un distintivo, es recibir honor y un honor que viene siendo un galardón por el esfuerzo, por la destreza. En realidad, el galardón es una celebración del éxito, una celebración de ese proceso disciplinario, de ese atleta, esa capacidad y a todo lo que se sometió. Por eso recibe ese premio que es un honor muy grande. Así que él recibe aceptación de su pueblo, de los demás, se convierte en una persona distinguida y, bueno, goza de la estima de los demás y recibe y recibe los aplausos y la aprobación de todos. Eso es en el aspecto del atletismo. En el campo, con relación a la milicia, en el campo de batalla, en realidad, es un poco más complicado porque pocas veces en una competencia atlética la vida está en peligro. pero cuando se trata de una guerra, pues cada soldado está expuesto a la muerte, a perder la vida. Así que es mucho más complicado. Pero fíjense ustedes acá, en ambos textos el apóstol Pablo destaca y nos da un mensaje y es lo siguiente, nadie gana una corona, nadie gana una corona por simpatía. Todo el que gana una corona es porque se la ganó, valga la redundancia, nadie recibe una corona si no se la gana y para ganarla, naturalmente, tiene que tiene que superar a los demás, tiene que mostrar disciplina y habilidad. En el caso de deporte ya hablé de eso, pero dice el apóstol Pablo que nadie en el atletismo recibe una corona si no lucha legítimamente, si no lucha legítimamente, si no se esfuerza, si no supera a los demás en los esfuerzos, en la disciplina y en la habilidad también. En el caso de la guerra, Pablo dice he peleado la buena batalla, he peleado la buena batalla, he guardado la fe porque está hablando de una guerra espiritual, por lo demás me está guardada la corona. En otras palabras, no me están regalando así simplemente la corona por el gusto, dice aquí yo he peleado la buena batalla. Hay en la Biblia dos momentos que son emblemáticos donde hay regocijo, donde hay fiesta. El primero es cuando se recoge despojos y el segundo es cuando se cosecha. Por ejemplo, en el Salmo 119, 162, dice me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. Me regocijo como una metáfora, una comparación. Me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. Porque en la Biblia se destaca, se destaca ese momento cuando alguien, un conquistador o una nación gana una guerra. Porque cuando se ganaba una guerra, los despojos, el botín, o sea, todas las propiedades, los bienes de los vencidos pertenecían al vencedor. Entonces, la Biblia destaca que siempre había gozo cuando había un botín. Después de terminada la guerra, todos salían a recoger los despojos o el botín y eso producía mucho gozo. Ese gozo en la Biblia es emblemático. Por ejemplo, en Isaías capítulo 9, versículo 3, habla de los dos. Dice en Isaías 9, 3, multiplicaste la gente y aumentaste la alegría, aumentaste la alegría, multiplicaste la gente, aumentaste la alegría, se alegrarán, noten ustedes el verbo, se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, o sea, en la cosecha, como se gozan cuando reparten despojos. Ahí están las dos ocasiones que según la Biblia donde hay mucho gozo cuando cuando se recogen los frutos en la siega y cuando se recogen los despojos después de ganar una batalla. Pensemos en en el caso de la en el caso de la siega, en el caso de la cosecha. Cuando había cosecha, había alegría, había fiesta, había celebración, de hecho la Biblia habla de de las fiestas en los lagares. Los lagares eran una prensa donde se machacaba el fruto de la vid y se sustraía el mosto y ahí sacaban el vino. Generalmente las mujeres descalzas caminaban sobre las uvas. Entonces había alegría, había fiesta. Todavía en muchos países en Israel se celebraba la cosecha y por eso la vid le dice y habrá habrá fiestas en los lagares. ¿Por qué? Porque Dios mandó la lluvia temprana y tardía el fruto de la vid pues la vid produjo su fruto entonces hubo una cosecha hubo cosecha hubo resultado y entonces el pueblo celebra y se traían ofrendas a Dios en el caso de Israel. En otras naciones todavía se celebra la cosecha pero el apóstol Santiago habla de el trabajo sacrificado de un agricultor. Aquellos que son agricultores saben lo que es fácil celebrar la cosecha pero difícil es el proceso antes de llegar a la cosecha de tal manera mis amados que la Biblia la Biblia Jesús dijo oren al Señor de la mies o sea de la cosecha para que envíe obreros obreros a la mies porque obreros a la mies porque no dice oren al Señor de la siembra para que envíe sembradores no dice eso dice oren al Señor de la mies para que envíe obreros a la mies para la cosecha muy bien entonces miren lo que dice el apóstol Santiago en Santiago 5 7 él nos llama la atención para que veamos el trabajo abnegado sacrificado del agricultor el proceso del agricultor dice mirad como el labrador espera el precioso fruto de la tierra aguardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y tardía el apóstol nos invita a poner la mirada en el proceso penoso difícil complicado del agricultor el apóstol Pablo dice que todo el que siembra debe tener esperanza de cosechar pero la verdad es que era una bendición cosechar todavía lo es el labrador o agricultor pasa por mucho estrés por mucha tensión porque él no sabe si esa esa siembra va a ser interrumpida hay muchas cosas que pueden poner en peligro una cosecha o una siembra pues puede ser pueden venir plagas animales insectos puede ser que hay una sequía y otros actores pueden dañar el trabajo de meses y los agricultores generalmente hacen préstamos invierten en obreros que trabajan en el campo en la inversión del esfuerzo de los recursos en fin es mucho lo que cuesta una cosecha así que estoy diciendo esto porque muchas veces nos concentramos en el gozo en este caso el gozo de la cosecha el 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 agricultor es coronado coronado con la ciega la ciega viene siendo como la coronación la alegría el festejo que produce el cosechar se puede decir que es la corona todo todo agricultor o labrador que cosecha está siendo coronado con la bendición con el resultado de que Dios estuvo en el proceso para que el esfuerzo no sea en vano para que no haya pérdidas y no haya ganancias amén pero quiero que ustedes sepan que no que no el gozo no es vano el gozo el gozo es el resultado del esfuerzo que estoy diciendo lo repito el gozo la coronación del gozo de la cosecha ese resultado del esfuerzo lo mismo pasa cuando se recogen espojos en una guerra ¿saben lo costoso que es una guerra? una nación gasta millones de dólares para mantener un ejército pensemos en la antigüedad puede ser puedo poner el ejemplo moderno pero piense en la antigüedad si por ejemplo una nación tenía un millón de soldados es una nación pequeña cuando era un imperio eran millones de soldados pero un millón de soldados requiere que esos soldados deben ser sostenidos ellos y sus familias por todo el año todo el año miren el costo económico después viene la disciplina militar los entrenamientos cuando esas tropas tienen que movilizarse todos esos movimientos cuestan dinero sacrificio esfuerzo entrenamiento fabricación de máquinas de guerra en fin es muy grande el esfuerzo pero lo peor todavía las pérdidas humanas cuando miles y miles a veces cientos de miles morían en una batalla significa miles de huérfanos miles de viudas el rey tenía que sostener a esas familias o sea es fácil decir que hay gozo a recoger despojos de hecho los despojos venían siendo una compensación una recompensa de ese reino porque todos los vencidos todos los vencidos no solamente los soldados que fueron al campo de batalla de ese ejército perdedor sino también todas las ciudades de ese reino pasaban a ser de reino vencedor y eran parte del botín o de los despojos así que había así como produce gozo la cosecha así produce gozo el resultado de la guerra además del gozo del triunfo porque era coronado el valor el denuedo la valentía el esfuerzo la disciplina la inversión de recursos todo eso era era remunerado y que quiere decir que el botín el botín llegaba a ser como la corona en realidad la corona porque la corona es un atuendo diríamos honorífico es una cualquiera puede comprar una corona y si usted tiene dinero usted puede comprar oro y piedras preciosas y hacer una corona como algunas algunas novias que se casan con coronas de diamantes que cuestan a veces cientos de miles de dólares pero eso no tiene ningún honor pero cuando estoy hablando de una corona que se gana en el campo de batalla estoy hablando de algo que es más que una que una decoración no es algo estético simplemente no es un atuendo eso es un símbolo de triunfo de victoria de esfuerzo de lágrima de sacrificio de abnegación me comunico en la iglesia se destaca mucho el gozo se celebra se salta se brinca y está bien el reino de Dios es justicia y paz y gozo en el espíritu pero cuando hay gozo significa que hubo trabajo previo que hubo batallas previas y que hubo y que hubo victorias hubo triunfos y eso es lo que quiero compartir con ustedes por ejemplo hay un ejemplo histórico que quiero compartir con ustedes que se encuentra en segunda de Samuel en el libro histórico de segunda de Samuel en el capítulo 12 segunda de Samuel capítulo 12 voy a leer los versos desde el 26 hasta el 31 y dice así la palabra del señor dice Joab que era el que dirigía el capitán del ejército el general que dirigía el ejército de David dice Joab peleaba contra Rabá de los hijos de Amón o sea era una ciudad importante dice y tomó la ciudad real era la ciudad más importante de Amón Rabá y él estaba peleando allí y dice versículo 27 de segunda de Samuel 12 entonces envió Joab mensajeros a David diciendo yo he puesto sitio en Rabá y he tomado la ciudad de las aguas reúne pues ahora al pueblo que queda y acampa contra la ciudad y tómala no sea que tome yo la ciudad y sea llamada de mi nombre y juntando David a todo el pueblo fue contra Rabá noten fue contra Rabá combatió contra ella y la tomó David David no entró simplemente allí aplausos y se apoderó de todo no aquí dice que él peleó contra ella la combatió entonces el resultado fue que la tomó versículo 30 dice y quitó la corona de la cabeza de su rey la cual pesaba un talento de oro y dice y tenía piedras preciosas y fue puesta sobre la cabeza de David y sacó muy grande botín de la ciudad muy bien aquí David recibió una corona hermosísima que pesaba un talento de oro piedras preciosas hermosísimas piedras preciosas pero que tuvo que lidiar tuvo que ganar y luego tomó la corona del rey y dice que adquirieron un gran botín botín es muchos despojos muchos despojos ese es el botín pero David tuvo que pelear me imagino que eran duraron meses sitiando la ciudad meses estaban los soldados ahí meses luego Joab comenzó la batalla David fue llamado a terminarla pero tuvieron que batallar como dice Pablo he peleado la buena batalla no hay corona sin batalla no hay corona sin triunfo y no hay triunfo sin disciplina sin abnegación sin lágrimas sin sacrificios sin penurias así que una corona no es no es un atuendo decorativo es un símbolo de honor honor que se gana en el campo de batalla que se gana como resultado del esfuerzo del sacrificio de la lucha amén ahora me voy a detener aquí y voy a compartir con ustedes algunos ejemplos de episodios bíblicos que ustedes conocen David recibió el reino de parte de Dios no el rey anterior a él era Saúl Saúl fue infiel a Dios y Dios lo echó de su presencia y no permitió que ningún heredero de Saúl en este caso Jonatán murió también con él en campo de batalla así que David no heredó no heredó la corona del reino me refiero de parte de ningún hombre el padre de él no era la que reinaba antes David fue coronado por Dios Dios lo eligió y basado en una elección de Dios David fue coronado así que David heredó de Dios la corona vuelvo y repito David heredó de Dios la corona del reino de Israel pero David tuvo que retener esa corona David tuvo que retener esa corona y David no solamente retuvo esa corona David ganó otras coronas en este caso él subyugó a los hijos de Amón pero él se perdió también contra Moab y también tomó la corona de Moab de Amón de los silisteos puso guarnición en Siria de los sirios y de todos esos pueblos adyacentes vecinos David fue emperador David no solamente fue rey un emperador es alguien que reina sobre más de una nación naciones fueron sometidas a David David fue un tremendo guerrero y Dios él llevaba a Dios al campo de batalla y Dios peleaba por Israel porque estaba agradado con David así que David David heredó la corona del reino de Israel y la retuvo la retuvo de qué manera la retuvo la retuvo honrando a Dios obedeciendo a Dios la retuvo también peleando las guerras de Dios contra los enemigos de Dios entonces como en este caso los desmarcasos David le puso muchas coronas en su cabeza que él él había ganado entonces heredó la corona pero él ganó más coronas retuvo la corona heredada de Dios y adquirió adquirió también otras coronas así que David heredó corona ganó coronas y retuvo coronas ahora Salomón que el hijo de David por 40 años reinó y fue un reino de paz él no tuvo que pelear porque todos esos pueblos que servían a David le sirvieron a él él heredó esas coronas él no tuvo que pelear porque todos les estaban sujetos ahora al final de su reino como fue infiel a Dios al final de su reino comenzó a recibir rebeliones y cuando llegó su hijo Roboán el reino se dividió y perdió la mitad de la corona luego vinieron otros pueblos y se rebelaron contra él y perdió coronas y la historia de los hijos de David en el trono de la dinastía davídica es la siguiente heredaron la corona de David pero muchas veces perdieron otras coronas otras coronas otros tuvieron que pelear muchos de ellos lidiar pelear contra esos pueblos y volver a retomar las coronas perdidas y ese fue el proceso heredaron la corona perdieron coronas pelearon retuvieron coronas fue una una lucha de cientos de años amados ahora lleguemos al ejemplo de Jesús nuestro señor Jesucristo que era rey era rey del cielo pero él nace en un pesebre estoy hablando ahora de Jesucristo hombre Jesús como hombre no heredó corona aunque era hijo de David y por profecía y promesa él era el heredero del trono de David pero él no nació como heredero porque el reino de David fue interrumpido con el cautiverio babilónico y el último rey fue Sedequías o Sedecias y y ahí se terminó el reino de David y duró como 500 años redondeando el número de años hasta que llegó Jesús Jesús nació sin corona humanamente hablando nació sin corona pero Jesús vino mis amados a diríamos así a retomar a reconquistar por ejemplo Jesús Jesús peleó para arrebatar nuevamente la corona de Adán Adán en el Edén fue coronado por Dios como gobernador como señor de la tierra pero por el pecado perdió ese honor porque dice que somos vencidos somos esclavos de aquel que nos vence así que Satanás llegó a ser el príncipe de este mundo así lo llama la Biblia el príncipe de este mundo en el tiempo de Job había una reunión en el cielo de los representantes posiblemente de los planetas la Biblia dice que hubo una reunión de los hijos de Dios y él apareció posiblemente creyéndose representante de la tierra y cuando a un Dios le preguntó de dónde viene Satanás el hijo de dónde voy a venir de rodear la tierra y andar por ella Jesús dijo el príncipe de este mundo viene no tiene nada contra mí dijo al final de su ministerio el diablo era el príncipe el príncipe de este mundo así que Jesús vino Jesús no heredó la corona de Adán tuvo que ganarla Jesús no ganó ni heredó la corona de David la heredó por profecía por anuncio de Dios pero él tuvo que venir a ganarla toda corona de Jesús fue ganada voy a poner algunos ejemplos de lo que Jesús enseñó mis amados acerca de eso miren ustedes en el libro de Mateo capítulo 12 versículo 29 y para no leer mucho ahí habla del contexto donde Jesús echó fuera un demonio y los los adversarios lo acusaron y dijeron este hombre saca los demonios en nombre de Belzebub príncipe de los demonios Jesús dijo cómo es posible que Satanás esté dividido contra Satanás Satanás se halla fuera Satanás entonces su reino está dividido y entonces Jesús dijo pero si si los demonios se me sujetan entonces ha llegado a vosotros el reino de Dios como diciendo si los demonios se están sometiendo es porque me ven superior me ven como un victorioso como un ganador me está reconociendo mi autoridad entonces ha llegado a vosotros el reino de Dios ese es el contexto ahora en el versículo 29 de Mateo 12 dice porque cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata y entonces podrá saquear su casa ese hombre fuerte aquí es una alusión a Satanás Jesús vino a entrar a la casa del hombre fuerte vamos a decir que la casa es la tierra que era la casa de Adán la casa del hombre y Satanás a través del pecado se apoderó se enseñorió del hombre y de la casa Jesús vino y él dice una pregunta que no es retórica dice cómo puede alguno entrar en la casa del hombre del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata yo voy a parafrasear y voy a decir cómo puede alguno entrar a la casa del hombre de rey fuerte y quitarle la corona si primeramente no lo ata y lo vence y eso fue lo que hizo Jesús Jesús dice dice aquí que Jesús entró a la casa del fuerte de Satanás lo ató le quitó sus armas porque reinó con dos armas el poder del pecado y el poder de la muerte miren voy a leer otra vez dice el texto porque cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata y entonces podrá saquear saquear su casa saquear su casa es recoger el botín los despojos ese mismo pasaje se encuentra en el evangelio según Lucas capítulo 11 los versículos 20 al 22 y dice lo siguiente noten ustedes Lucas 11 20 al 22 dice más si por el dedo de Dios hecho fuera los demonios ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros y dice cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio en paz está lo que posee en otras palabras si el hombre fuerte tiene un tremendo ejército está confiado en sus armas él está en paz él no se siente amenazado hasta dice Jesús que llega alguien más fuerte que él cuando llega alguien más fuerte que él se le acaba la paz ya no tiene tranquilidad entonces termina el pensamiento pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín reparte el botín Jesús entró a la casa del hombre fuerte Satanás se sentía confiado en este mundo desde Adán ningún hombre le había vencido y él estaba feliz sumamente descansado en paz pero cuando llegó Jesús los demonios comenzaron a temblar a veces lo interrumpían Jesús hijo de Dios porque vienes antes de tiempo a atormentarnos en la presencia de Jesús se sentían amenazados y aquí dice que para para quitarle la paz al hombre al hombre al hombre fuerte hay que entrar atarlo quitar sus armas entonces arrebatar el botín sus bienes Jesús ató a Satanás de esta manera y le quitó sus armas número uno el diablo reinó a través del pecado la paga del pecado es muerte y por el pecado vino la muerte así que Satanás reinó y se enseñó del hombre de nosotros con esas dos armas el poder del pecado y el poder de la muerte Jesús en la cruz que no tenía pecado se hizo pecado por nosotros así que haciéndose pecado venció al pecado y muriendo venció la muerte y le dijo la muerte muerte yo soy tu muerte así que con el pecado haciéndose pecado aunque no había pecado nunca se hizo pecado se hizo pecado y de esa manera venció el pecado venció al pecado y muriendo venció la muerte y le dijo la muerte como está escrito muerte yo soy tu muerte y entonces quitándola dos armas Jesús logró lo siguiente miren ustedes lo que dice Colosenses capítulo 2 los versículos 14 y 15 Colosenses 2 14 y 15 dice lo siguiente hablando de Jesús anulando el acta de los decretos que había contra nosotros que nos era contraria quitando quitándola de en medio y clavándola en la cruz oigan bien anulando el acta de los decretos que había contra nosotros que nos era contraria quitándola de en medio y clavándola en la cruz todos los decretos que estaban contra nosotros los cargos legales judiciales que estaban contra nosotros la condenación del pecado la condenación la condenación de la ley la condenación de la muerte todos esos poderes destructivos que estaban contra nosotros Jesús los tomó y los clavó todas las actas todos los todos los cargos legales en el tribunal de la justicia de Dios que estaban contra nosotros Jesús los tomó y los clavó en la cruz ahora dice dice la parte que sigue y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente sobre ellos en la cruz noten ustedes despojando a los principados y potestades despojando quiere decir lo que dice el versículo tiene que atarlo quitarle sus armas para poder arrebatar el botín en la cruz del calvario dice que Jesús despojó despojare tomar los despojos despojó a los principados y potestades y exhibió su derrota públicamente en la cruz del calvario así que Jesús ató al fuerte le quitó sus armas y lo despojó arrebató el botín así por eso Jesús cuando Dios lo resucita lo estaba coronando la resurrección es la aceptación de Dios del sacrificio de Cristo era el reconocimiento por su victoria contra el reino de las tinieblas contra Satanás Dios aceptó su sacrificio expiatorio a favor de nosotros la ofrenda de justicia y entonces quitó los decretos que estaban contra nosotros pero Jesús venció al que había vencido al hombre y lo despojó le quitó el botín y ganó la corona para el reino de Dios por consiguiente a ganar esa corona entonces pudo heredar también el trono de David ambos tronos el trono de Dios ya le pertenecía el trono de Adán por ser cabeza de la humanidad y luego el trono de David que era una consecuencia naturalmente al ganar uno ganó el otro ganó las dos coronas ahora es declarado hijo de Dios con potencia por medio de la resurrección entre los muertos y es coronado contra el reino de Satanás y es el Mesías en el reino davídico porque Dios prometió a David un reino y un trono para siempre y Jesús voy a repetir eso Jesús no heredó coronas Jesús ganó coronas amén miren ustedes otro pasaje de la Biblia que también es muy 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 conocido Isaías 53 en Isaías 53 habla de los padecimientos de Cristo como cordero fue llevado al matadero delante de sus trascriadores se inmudeció y dice que aunque en él no había pecado el padre cargó en él los pecados los pecados de todos nosotros entonces en ese contexto de Isaías 53 los versículos 11 y 12 dice la palabra verá el fruto de la aflicción de su alma me voy a detener aquí verá el fruto de la aflicción de su alma en otras palabras Jesús fue coronado pero fue el resultado fruto el resultado de la aflicción en los versículos en uno de esos versículos antes de este versículo dice que Jesús a principios del capítulo fue varón de dolores experimentado en quebrando a Jesús no le regalaron una corona Jesús se la ganó se la ganó dejando al padre separándose de su padre se humilló hasta lo sumo tomando forma de siervo y en esa condición de siervo se humilló más hasta morir y adoptó la muerte más vergonzosa la muerte de cruz fue abofeteado escupido maltratado fue rechazado por su pueblo traicionado por sus amigos en fin fue desfigurado de tal manera que no se podía reconocer según el mismo Isaías en la última parte de 52 y en todo el versículo en todo el capítulo 53 ahora él fue coronado diríamos él vio el fruto de la aflicción como dice Pablo he peleado la buena batalla he acabado la carrera por tanto me está guardado guardada la corona la corona mis amados no es no es un regalo la corona la corona cuando se adquiere cuando se adquiere o cuando se retiene hay que pelear hay que pelear ver el fruto de la aflicción de su alma dice y quedará satisfecho que satisfacción hay en sembrar y luego regocijarnos en la cosecha que gran satisfacción hay en pelear la batalla y ser coronado y ver el fruto la corona es el fruto de la aflicción es el fruto del esfuerzo es el fruto el fruto de las lágrimas del dolor de los padecimientos dice y ver el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos por tanto yo les daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos otra vez aquí él dice va a tomar parte con los grandes o sea va a ser coronado el padre le dijo ven siéntate a mi diestra y asentaron a la diestra le puso la corona y lo coronó como príncipe y salvador como rey de reyes y señor de señores como dice el apocalipsis pero también dice él no solamente va a ser va a tener lugar con los grandes en el cielo como hijo del hombre porque Jesús siempre fue grande estoy hablando como hijo del hombre como representante del hombre dice y con los fuertes repartirá despojos fíjense que donde quiera habla de botín de despojos despojó arrebató el botín el fuerte ahora dice que con los fuertes repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte la corona es el resultado de haber de haber peleado y haber derramado su vida hasta la muerte la vida brota de la muerte la corona es el resultado de ganar la batalla y ganar la batalla significa esfuerzo sacrificio valor de nuevo es un resultado no es algo decorativo es algo un honor que se le da al vencedor Jesús es nuestro vencedor aleluya y fue contado con los pecadores habiendo el llevado del pecado de muchos y orado por los transgresores aquí Isaías 53 11 y 12 nos dice que Jesús vio el fruto de su aflicción quedó satisfecho y fue y dice que con los grandes fue contado con los grandes yo voy a tener parte con los grandes fue 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 exaltado a la diestra de Dios y fue coronado coronado como rey de la tierra rey de reino de Dios reino rey de trono de David entonces fíjense ustedes hay el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4 los versículos 8 y 11 para cortar Efesios 4 8 y 11 dice por lo cual dice subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres está citando el salmo creo que 68 dice por lo cual dice subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres y el mismo constituyó a unos apóstoles a otros profetas a otros evangelistas a otros pastores y maestros Pablo está usando una ilustración que usa el salmo 68 en en el cual un guerrero victorioso es elevado al podio después de regresar del campo de batalla recibe los dones de los conquistados y los reparte entre sus soldados y generales que pelearon entonces la figura del salmo es que el el guerrero victorioso viene del campo de batalla viene con muchos despojos o el gran botín se sube en el podio una plataforma se le recibe con honores y él allí recibe todos esos honores y el botín y los despojos y con gran alegría y fiestas se celebra la victoria entonces él toma de los despojos y toma del botín de despojos y los comparte con aquellos que pelearon en el campo de batalla en el caso de nosotros nosotros no hemos peleado el que peleó fue Jesús nosotros estamos recibiendo por por gracia por misericordia los despojos de su triunfo por eso dice llevando cautiva la cautividad dio dones a los hombres los ministerios profetas evangelistas apóstoles pastores y los demás dones que es un ejemplo nada más de los dones de Cristo todo eso fue ganado por Cristo él arrebató el botín a Satanás él despojó a los principados y potestades él quitó todos los decretos que estaban contra nosotros que era un resultado del engaño del diablo del triunfo del diablo contra el hombre que Dios tuvo que pues echar al hombre de su presencia y condenarlo a muerte porque la paga del pecado es muerte porque el diablo lo arrastró al pecado Cristo nos restauró amados entonces me detengo aquí después de haber enseñado para que entendamos algo una cosa es heredar una corona otra cosa es otra cosa es primeramente una cosa es ganar una corona otra cosa es heredar una corona otra cosa es retener una corona amén David heredó una corona ganó coronas y retuvo coronas Jesús no heredó coronas las profecías decían que él iba a ser rey pero él tuvo que ganarse eso en el cielo siempre fue rey pero aquí en la tierra en el lugar del hombre Jesús tuvo que pelear la buena batalla Jesús tuvo que entrar Jesús tuvo que pagar el precio hay en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús el cual siendo igual a Dios no tomó eso como pretexto sino que dejó a su padre dejó a su trono dejó allá las 99 ovejas que son los ángeles querubines serafines arcángeles descendió nació en un pesebre en la pobreza con los animales se despojó a sí mismo él se despojó para ganar despojos él renunció a su botín para ganar el botín él renunció a su corona para ganar nuestra corona aleluya ese nuestro Jesús por eso le alabamos cuando cantamos por eso el padre dijo adoren al hijo bésenle sírvale con temor por eso el salmo el salmo dice yo he ungido a mi rey con una ofrenda de elevación dice el original en el salmo segundo en el salmo dos y dice adórenle todas las naciones bésenlo sírvanle con temor y el padre le da el honor y dice ven siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos mis enemigos por estar sobre sus pies Jesús mis amados Jesús no heredó corona Jesús ganó corona y retuvo corona ahora en el caso de nosotros nosotros no hemos ganado la corona nosotros hemos heredado la corona y se espera algo de nosotros que eso es lo que voy a compartir con ustedes ahora miren ustedes en el caso de nosotros lo que la biblia lo que la biblia enseña muy bien la biblia nos dice en santiago 1 versículo 12 la epístola de santiago capítulo 1 versículo 12 el apóstol dice lo siguiente bienaventurado el varón que soporta la tentación porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman cuando se habla de nosotros mis amados no se dice no se dice que nosotros hemos ganado una corona de hecho nosotros no ganamos coronas nosotros retenemos la corona miren lo que dice aquí bienaventurado el varón que soporta la tentación o soporta la prueba noten los verbos soporta la tentación porque cuando haya resistido la prueba oigan bien soportar y resistir la prueba y si logra dice aquí soportar la tentación y resistir la prueba entonces recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman corona de vida es la corona que Cristo ganó cuando venció venció al diablo venció al pecado y resucitó de entre los muertos trayendo a la luz la vida y la inmortalidad la corona de Jesús es la corona de vida porque él murió y por sus propios méritos y con su propio poder le dijo a la muerte muerte yo soy tu muerte y él fue coronado contra la muerte y por eso se llama la corona de la vida porque sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio de la resurrección esa corona tú no te la ganaste esa corona tú las retienes y como tú las retienes pues manteniéndote en la fe primeramente aceptando a Jesús naciendo de nuevo naturalmente el que nace de nuevo adquiere fe porque en el hombre nuevo está la fe y el amor para servir a Dios entonces por elección por elección naciste de nuevo entonces recibiste nueva vida entonces tú tienes que retener eso como tú retienes eso tiene que luchar tiene que pelear tú tienes que crucificar la carne la cruz tiene tres mensajes Cristo crucificado por nosotros según el apóstol Pablo nosotros crucificados juntamente con Cristo y Cristo crucificado en mí dice Pablo Cristo crucificado por nosotros yo crucificado juntamente con Cristo y Cristo crucificado en mí Cristo ya fue a la cruz pero yo tengo que tomar la cruz y seguirle Cristo venció el pecado para el efecto del tribunal de Dios y nos justificó una obra fuera de nosotros hace 20 siglos la logró y eso está registrado en el cielo como la victoria que coronó a Cristo ahora esa corona de vida ya ganada ya terminada ya finiquitada amén que esté en la cabeza de Jesús y que como promesa fue prometida prometida venga la redundancia como promesa es dada a los que a los herederos de la salvación oigan herederos de la salvación oigan como nos llama herederos de la salvación no hacedores de la salvación Cristo es hacedor y consumador de la fe nosotros heredamos la fe amén como el hijo que hereda el esfuerzo del padre las propiedades del padre han oído que los abuelos un hombre un abuelo funda una compañía el hijo la disfruta y el nieto la funde porque la acaba porque no sabe lo que le costó al abuelo y al padre el sacrificio que hicieron ellos dos para que le heredara cuando usted no sabe lo que costó la corona usted la va a menospreciar usted no va a luchar no va a tener motivación pero cuando usted sabe por eso la palabra de Dios nos estimula al amor y a las buenas obras amados poniendo a Jesús como ejemplo miren a Jesús al autor y al consumador de la fe puesto los ojos en Jesús puesto los ojos en Jesús el que ganó la corona el que el que adquirió corona para nosotros sigamos sigamos sus pisadas sigamos su ejemplo peleemos la buena batalla de la fe echemos mano a la vida eterna dice la palabra de Dios peleemos con valentía con denuedo como es digno de Dios a nosotros la corona no nos costó nada pero a Jesús le costó todo dejar al padre hacerse hombre de rico hacerse pobre de rey hacerse un esclavo y sufrir la vergüenza la ignominia el rechazo y siendo el autor de la vida experimentar la muerte y descendió desde la parte más elevada el trono de Dios a la parte más baja el infierno para ganar esa corona si nosotros ahora no ponemos los ojos en Jesús en otras palabras en lo que costó la corona no vamos a tener la fuerza la motivación el acicate para nosotros amados a resistir la prueba no importa la prueba que tú estés pasando ustedes como congregación perdieron a su pastor y hay hay un sentido de perda hay una amputación emocional en ustedes como congregación pero ustedes no pueden detenerse ustedes no pueden echarse a llorar ustedes no pueden desanimarse todo lo contrario el pastor de ustedes murió en fidelidad y si Dios se lo llevó se lo llevó porque había terminado la carrera había guardado la fe y está guardada su corona él la tiene porque él terminó la corona se le da al que termina al que llega al final y guarda la fe guarda la fe dice guardado la fe ahí no dice que usted inventó la fe Cristo es el autor de la fe y el consumador de la fe con él se gesta la fe con él comienza la fe y con él llega a su consumación la fe entonces el trabajo tuyo y mío es retener retener o sea resistir y soportar noten ustedes que al diablo no hay que vencerlo en ninguna parte de la vida dice que nosotros vencemos al diablo no el diablo ya fue vencido el diablo fue vencido nosotros lo que hacemos es resistir soportar dice la biblia resistir al diablo y el huirá de vosotros y el versículo que sigue dice al cual resistir firmes en la fe al diablo se les resiste firmes en la fe y aquí dice Santiago que es dichoso bienaventurado el varón que soporta la tentación y cuando haya resistido la prueba cuando la haya resistido noten los verbos soportar y resistir soportar y resistir entonces dice recibiremos la corona de la vida al final de nuestra carrera mis amados entendemos nosotros nosotros no hemos ganado la corona nosotros hemos heredado la corona y tenemos el privilegio de retenerla retenerla nuestro trabajo es tomar la corona heredada con tanto valor tanto tanto tanta tanta honra de Jesús tanto sacrificio tanta valentía como se distinguió Jesús como varón de dolores experimentado en quebranto esa debe ser nuestra motivación para vencer esto le costó demasiado a Jesús y él me incluyó yo estaba lejos de la república de Israel yo era ajeno a los pactos y a las promesas tú y yo vivíamos sin esperanza y sin Dios en el mundo pero Dios que es rico en misericordia por el mucho amor con el cual nos amó estando nosotros muertos en pecados nos dio vida juntamente con Cristo y por gracia hemos sido salvados como mis amados no vamos a resistir la prueba Dios no nos quiere ir llorando aplastados Dios no nos quiere retrocediendo ni quejándonos no es tiempo para eso la vida cristiana consiste en denuevo en valentía en determinación porque eso es el espíritu que hemos recibido de Jesús mis amados yo digo que yo pertenezco a la escuela yo aprendí del varón de dolores experimentado en quebranto amén la especialidad de Jesús en este mundo fue varón de dolores experimentado en quebranto amén ahora sigo para terminar en en Apocalipsis 3 11 Apocalipsis 3 11 dice he aquí yo vengo pronto reten lo que tienes para que ninguno tome tu corona aleluya noten ustedes yo vengo pronto reten lo que tienes Santiago dice el que resiste y el que soporta aquí dice aquí dice reten la corona nuestra no no la no la ganamos la retenemos y a Cristo la ganó la corona de la vida la ganó Jesús tú y yo la retenemos como venciendo el pecado resistiendo el mal viviendo en el espíritu honrando a Dios manteniendo nos irmes en la fe viviendo toda la vida de Dios que hemos recibido así retenemos o sea no dejando que el mal nos venza sino venciendo con el bien el mal voy a repetir es aquí yo vengo pronto reten lo que tienes para que ninguno tome tu corona reten la corona la corona se retiene no se gana se retiene el diablo no hay que vencerlo está vencido hay que resistirlo y el último texto que comparto con ustedes es Apocalipsis 1.10 en Apocalipsis 1.10 dice lo siguiente he aquí el diablo echará algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días está hablando creo que la iglesia de Esmirna y dice sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida sé fiel hasta la muerte y yo te tengo guardada la corona de la vida noten ustedes lo que Dios demana de nosotros soportar la prueba o sea soportar la tentación resistir la prueba retener la corona y ser fiel entonces recibiremos la corona que ya está guardada miren lo que dijo Pablo yo he peleado la buena batalla cuál batalla la batalla contra la carne contra el diablo contra el mundo contra todo lo que se opone a Dios he peleado a la buena batalla he guardado la fe guardar la fe es todo lo que estoy diciendo soportar la tentación resistir la prueba retener la corona guardar la fidelidad entonces la corona dice Pablo he peleado la buena batalla he acabado la carrera he guardado la fe por lo demás me está guardada la corona yo no me la yo no me la gané Cristo se la ganó la corona de la vida está guardada guardada que es el triunfo de Cristo ahora yo quiero aplicar eso a la vida personal voy a a recapitular a resumir una cosa es ganar una corona una cosa es heredar una corona vamos a comenzar una cosa es heredar la corona ganar corona o retener corona puse el ejemplo de David él heredó la corona de Dios él ganó otras coronas durante su reino él retuvo esa corona que recibió de Dios del reino de Israel y otras coronas pero no sucedió con los hijos de él perdían muchas veces esas coronas se tenían que pelear para recuperarlas en el caso de Jesús nació sin corona en un pesebre pero él peleó y ganó la de Adán ganó la de David y también ganó la tuya porque heredamos todo lo de Cristo ahora Dios que pide Jehová tu Dios de ti sino que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón con toda tu mente con toda tu fuerza y con toda tu alma mis amados yo quiero aplicar este mensaje a ustedes como congregación ustedes están celebrando el año 16 16 es dos veces ocho y ocho en la Biblia es un número que significa reinicio Jesús resucitó en el día primero después del séptimo sería el día octavo comenzando a la otra semana y fíjense en griego la palabra Jesús en el valor de las letras es el ochocientos ochenta y ocho ese es el número de Jesús ochocientos el número del hombre seis 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 de Jesús ocho 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 en la gematría mis amados ese es nuestro Jesús el perfecto ustedes están comenzando dos veces ahora comienzan ustedes otro periodo de ocho años hay que conocer el tiempo de la visitación Dios requiere de ustedes que ustedes retengan la corona la corona amén mantenga sigan el ejemplo de Jesús y el ejemplo del pastor Jorge Mata que fue un hombre que dejó el olor del conocimiento de Cristo para mí fue siempre una inspiración se lo digo porque fue un hombre íntegro temeroso de Dios y apartado del mal comprometido con Dios ustedes tienen una herencia en el pastor Mata una herencia eso no puede morir escúchalo Belén escuchen las hijas también ustedes ustedes tienen que retener eso ese legado amén María Belén Anita eso hay que retenerlo hermano José y los demás líderes allá eso hay que retenerlo hay que retenerlo no le tengamos miedo a nada Cristo ya venció esa victoria está segura Dios está con nosotros todo el cielo está a nuestro favor tenemos que marchar erguidos con la frente en alto puesto los ojos en Jesús sin quejarnos con la paciencia de los santos esa virtud donde resistimos el mal alabando a Dios glorificando el nombre de Dios no negando que las pruebas son difíciles no negando que que no nos gusta sufrir pero sabiendo que nuestro maestro sufrió más por nosotros y venció nada tenemos que resistir todo el dolor físico mental las luchas contra la carne contra el mundo contra la tentación porque si amamos a Jesús el amor de Cristo amados nos constriñe nos impele nos mueve yo extiendo mi diestra y los bendigo en este momento benditos sean todos ustedes yo bendigo a Belén a sus hijas a su madre a su casa a todos los líderes de la congregación yo los bendigo en el nombre de Jesús crezcan al norte al sur al este al oeste sean fieles como la iglesia de Filadelfia que Dios Dios mis amados les va a entregar una llave y una puerta abierta que nadie va a poder abrir solamente ustedes con la llave del Señor Dios le ha confiado cosas lindas y hermosas ustedes son pequeños pero han guardado la palabra la gracia del Señor Jesucristo el amor de Dios y la compañía del Espíritu Santo sea con todos ustedes el Dios de toda gracia los bendiga los perfeccione y los lleve de gloria en gloria y de poder en poder mantenga la unidad Dios se requiere que mantenga la unidad en el Espíritu en el vínculo de la paz amense como hermanos y juntos juntos son fuertes juntos glorifican a Dios sea la paz de Dios sobre ustedes los bendigo los amo reciba un abrazo de todos sus hermanos en las naciones en el nombre de Jesús aleluya amén en las naciones de Dios en las naciones Gracias.